Si tú vas a Cuba ahora y haces eso mismo que estás haciendo delante de una conferencia de prensa que haga Díaz-Canel, lo primero que van a hacer es meterte en una cosa que se llama Villa Marista. Y ahí te van a interrogar y te van a decir quién te mandó. Seguramente te mandó el imperialismo, seguramente te mandó Mario, o te mandó María, o te mandó Carlos. Lo que pasa es que esta belleza que tú estás haciendo aquí y que nosotros te estamos respetando no se puede hacer en Cuba. Entonces yo estoy segura que tú estás de acuerdo, ¿verdad? Que esto mismo que tú estás haciendo aquí, el cubano promedio lo necesita y lo merece. ¿Estás de acuerdo? El cubano promedio que vive en Cuba necesita y merece lo que tú estás haciendo aquí en los Estados Unidos. ¿Sí o no?